Lejos de la U, pero conservando su físico y sudando la gota gorda, Antonio González prefiere el silencio y la sonrisa. Por ahora la prioridad es mantener la parte física para volar en el 2016. Tonito considera que más protagonismo le dieron a los administradores que a él. Cuando te vas a irme, ahí yo te voy a decir cómo es la figura. Pero hay chancha. No sé, cabrón. Por eso te digo, no me quiero adelantar a nada. Quiero primero ver mi tema. González descartó que haya dicho que nunca lo valoraron en Ate. Pregúntale ahora a Germán que he hablado con él. Yo he hablado con Germán ayer en la noche. Y hablé bien y todo. Por eso te digo, no me quiero adelantar a nada. O sea, te puedes quedar. Lo veo difícil. ¿Tú te quieres ver? No, no, lo veo difícil. Vuelta de página, la U se ubicó en el puesto 36 con 1.530 puntos. Siendo considerado el mejor equipo peruano en la Conmebol. Por último, este miércoles, se debe estar definiendo la incorporación de Adam Balvin.